Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de LeonardoTV En este tutorial les voy a enseñar a como Hacerlo sin un player Lo primero que debemos hacer es Lo primero que debemos hacer es Venir a nuestra playera Y cogemos la UFO Vamos a hacer el aeropuerto que queremos poner el sign En este caso voy a coger el tapa-papa-papa Y le damos a ejecutar Chicos estoy grabando Aquí esta esta gente, miren, miren, hablando conmigo Haciendo más rey, nada más gente Haciendo más rey Haciendo más rey Haciendo más rey Que acabamos les manda saludos Y que se pasen por su canal Escribelo ahí Haciendo más rey, nada más rey Haciendo 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 más rey Chicos voy a pausar el video Hasta que carga el flyer Bueno una vez cuando Una vez cargado el flyer Vamos, si Nos podemos, donde queramos, colocar el objeto Haciendo más rey Por ejemplo Por ejemplo Aca Le damos a Spacio Colocamos en este caso Y lo colocamos En el lugar que queramos Jajaja Testa gente Echándome rey Ahora Jajaja Con TAP podemos Poner mejor la ubicación Como Portearlo Por otro lado Y cosas de esas Jajaja Lo pone como Se ve mejor Una vez colocado Le damos Jajajaja A la D Para que no imprima Aquí en esta pantallita negra Los objetos Y donde Hay que buscarlos Bueno Cuando nos pude de esto ya podemos cerrar el flyer y hacemos lo siguiente para ponerle el sync oye mi chat, cuidado ahí está mi chat y acabamos el popito chat ok desde vamos a editar vamos a la pantalla negra, le damos editar, seleccionar todo a enter le damos, abrimos un bloc de notas y pegamos todo, lo dejamos ahí minimizado, cerramos esto y nos vamos a donde hay que ubicar el objeto ya me sé de memoria ya está donde va vamos a nuestra carpeta raíz de flyer escenery vale vale vamos en el escenery vamos a object y la dirección que nos ha dado que la podemos también buscar en el bloc de notas a ver donde hemos copiado todo lo que dice el bloc 8010 7119 8010 7119 y buscamos el stg que nos pide 1792883 si no está lo pueden crear ok aquí lo tengo lo abrimos y lo editamos en este caso yo les le queda mejor es mejor les recomiendo el notepad++ que es este y vamos y copiamos lo que queramos en este caso es la scene que es esta aquí está la copiamos y vamos abajo y la pegamos si quiere podemos dejar espacio para saber cuando ponemos algo o no y la pegamos ahí ok ahora como ponerle el contenido que aquí dice no contenido 1 2 8 1 bla 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 hay un programa guía que tengo que se lo voy a dejar el link de descarga en medafire a ver si lo encuentro el tamaño que no se donde lo metí voy a poder hacer el video a lo que lo encuentro bueno aquí está el programa lo descomprimimos y nos va a aparecer algo como esto lo abrimos en este caso yo soy Google Chrome pan 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 aqui aquí en esa persona los codigos y lo que sea bueno como la pista que están ahí son las 26 6 y la 8 vamos a hacer que la pista ponemos todo, ponemos en rojo, digamos que cuando estemos entrando a nuestra izquierda está la pista en la pista 08 y la pista 26 está a nuestra derecha ok, entonces este código que nos proporciona esto lo copiamos y lo pegamos acá ahí y acá ok, estas dos son diferentes, esta es diferente y esta también lo que pasa es que puse dos, una de cada lado, así que le ponemos la misma información esta lo pegamos y lo guardamos ok, una vez que lo guardamos procedemos otra vez a abrir el flyer ya podemos cerrar esto porque ya no lo necesitamos abrimos el flyer esta cosa es el archivo vamos a través del aeropuerto y a ver si abre rápido para no tener que pasar el video taran 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 para 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 bueno chicos suscríbanse y comenten voten vean mis otros videos entren a aguilasdefrayer.globespot.com un saludo a camus visiten su canal pero mandan lo que sea que tengo muchachos locos mandanle es xk 4 m u s el canal de camus mi gente cualquier cosa puede venir acá al canal mumble que es este para hacer un canal mumble vienen acá primero que el mumble que está también en otro tutorial y para entrar a nuestro canal simplemente deben de poner esta dirección con este puerto y la etiqueta la pueden poner lo que quieran el nombre de usuario su carcin ya les va a aparecer ahí se conectan ok ya como nos abre a flyer vamos a probar si se nos puso bien para borrar un objeto simplemente le dan a backspace o borrar la barra de borrar a ver que un ligero fallo en esta cosa a ver que un ligero fallo en esta cosa a ver a ver hola Boeing esta gente que voy buscando por el micro esta gente que voy buscando por el micro bueno voy a arreglar al archivo que está mal a ver que vamos a el ligero problema a ver ok esto esto lo borramos para que se vea que está todo conseguido ¿no? ahí está ahora sí lo guardamos y esta vez minimizo y escuchamos otra vez hola Boeing Boeing un saludo mandale un saludo a todos los suscriptores de mi canal en YouTube este muchacho es el cielo esperemos que cargue el flyer para 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 pobre Boeing tú verá tú sé que estás feo por el video a lo que me carga el flyer ok ya se me ha cargado el flyer ahora sí déjame ver el objeto extraño como pueden ver ahí está donde lo puse hey está lento flyer que lento se ve con cantación grabando hola my delta papito charlie y gente está lento esta cosa como un suero de mil de vez a grabar se me fusionera a la paz no puso negro la pantalla que no quiera y yo grabando entonces que jodí abajo pero último yo grabando y batalla negra de la última mente ahora sí de unos chicos y bueno chicos cualquier duda no pueden comentar recuerden siempre voten suscríbanse si no quieren comentar el vídeo me pueden mandar un mensaje privado que pase por el canal de mis amigos que my delta y papito charlie en este caso les dejaré en la descripción del vídeo porque a ellos les gusta que esté la descripción del vídeo jajaja buenos saludos a todos y gracias por ver el vídeo ahí está papito charlie mandando la gente hasta otra a 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